En nuestra universidad estamos comprometidos con la investigación, la calidad académica y la transformación social. En esta oportunidad conversamos con Rafael Vargas, director del programa de publicidad de la Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño, que nos contó los retos, lo que están haciendo y lo que se viene. Bueno, básicamente, ¿qué estamos haciendo ahora en el programa? Muchas cosas. La investigación es fundamental para todos los programas hoy, ¿cierto? Digamos que mucho de ese trabajo se ha venido desempeñando, formándonos muchísimo en investigación. En publicidad se hace en el medio, en la disciplina, se hace mucha investigación de mercado, pero es investigación, investigación de producto, investigación de tendencias, pero ¿qué ocurre? Es diferente la investigación científica. Entonces, mucho de lo que venimos haciendo es capacitándonos los investigadores en ya cómo trabajar, digamos, esa parte científica, cómo hacer esa investigación que ya no va a arrojar algo para una empresa, que es el lanzamiento de un producto, test al consumidor, sino que son problemáticas o elementos que nos van a ayudar a, digamos, a ahondar en el campo disciplinar que es la publicidad. Digamos que los logros también son como facultad, ¿cierto? Dos cosas importantes. Una es que, pues hace poquito ya nos enteramos que quedamos en clasificación a conciencias, entonces, como grupo urbanitas. Entonces, eso también es un espaldarazo del trabajo, lógicamente, de los tres programas que conforman el grupo urbanitas, de, lógicamente, comunicaciones, publicidad y diseño. Entonces, parte de todo eso, lo que hemos venido logrando es un trabajo arduo y el programa, lógicamente, también pone su granito de arena. Este, por ejemplo, es un nuevo producto que tenemos. Aquí, digamos, este es un trabajo, es un libro que trabajamos desde la Facultad de Publicidad de Bolivariana. Entonces, esto también es un espaldarazo al trabajo que podamos hacer con pares. Este libro, pues, acaba de salir y es publicidad con sentido social. Nosotros compartimos también con Bolivariana, que tiene también una tradición muy importante en investigación, elementos que son o parten, digamos, de la publicidad social, porque también es, digamos, un tema que no se había tratado bastante. Digamos, en Europa y en Estados Unidos se ha tratado el tema, pero digamos que para Latinoamérica este tema es muy novedoso. Y la idea de este libro es sacar, digamos, unos elementos para que se empiecen a reconocer entre los profesionales de la publicidad, todos los graduados, que es una posibilidad también, ¿cierto? Las alianzas, ya las alianzas, digamos, voy a dar una primicia importante que gestionamos en el programa y que dentro de poco va a salir, que es una red que constituimos entre varios programas, inclusive por un viaje que tuve a Ecuador, una invitación que me hicieron a un congreso de publicidad en Ecuador, en Ciespal, y de ahí nace como una inquietud de montar una red en publicidad e innovación. Entonces esa red la constituimos, vinieron de la Universidad Tecnoccial de Ecuador y fundamos, digamos, la red. Ahorita ya estamos con todo el lanzamiento del sitio web y va a tener un alcance importantísimo porque ya digamos que tengo contactos con agencias de publicidad a nivel mundial y también la parte académica, Universidad de Murcia y otras universidades también de Argentina, de Chile. Entonces eso es lo que se viene, digamos, un trabajo muy interesante que va a unir los programas, va a unir, digamos, la parte también que tiene que ver con investigación porque, digamos, generalmente las redes, ¿qué han hecho? Las redes son o académicas o redes empresariales. Pero la idea es que esta red, que es, digamos, una iniciativa del programa, pues va a tener una repercusión porque une la parte, digamos, agencias de publicidad, de empresas que tienen que ver con toda la parte de mercadeo y también la academia. Entonces digamos que va a tener un impacto súper importante en la publicidad y nos va, digamos, a posicionar mucho más, va a posicionar la facultad, la universidad, digamos, también y lógicamente el programa. ¡Gracias!